Cabo Verde, otro de los paisajes africanos que es desconocido, pero que no te dejará indiferente si lo conoces. Quédate conmigo para saber por qué se habla portugués en el país, cómo se vive o sus tradiciones más curiosas. Pero antes, dale a like y suscríbete con la campanita activada para volverte a ver y no perderte más videos como este. 1. Cabo Verde es un país insular que se encuentra en el Océano Atlántico Central, a unos 600 kilómetros de la costa occidental de África, y era un territorio deshabitado hasta que fue descubierto y colonizado por los portugueses en el siglo XV. El nombre de las islas se origina en la península de Cabo Verde, en África Occidental. En el pasado fue un centro de comercio de esclavos africanos y una parada de rebastecimiento de carbón para la caza de ballenas y la navegación trasatlántica. En 1876 se abolió la trata de esclavos en la isla, y el territorio permaneció bajo control portugués hasta 1975. Actualmente, nueve de las diez islas del archipiélago están habitadas. El tamaño combinado de todas las islas es de poco más de 4.000 kilómetros cuadrados. 2. En 1462, seis años después de que los marineros portugueses descubrieran las islas, se fundó un asentamiento portugués permanente en la ciudad de Ribeira Grande, actualmente conocida como Cidade Vella, que se encuentra al sur de la isla Santiago y fue el primer puesto colonial europeo en el trópico. 3. En 1951, el estatus de Cabo Verde cambió de colonia portuguesa a provincia de ultramar, y en 1961 los habitantes se convirtieron en ciudadanos portugueses de pleno derecho. 4. En 1956 se inició un movimiento liderado por el Partido Africano para la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde. Este partido fue fundado por Almícar Cabral y era clandestino. Cabral y un grupo de caboverdianos y guineanos exigían mejoras en las condiciones económicas, sociales y políticas. Más tarde, el partido formó la base del movimiento de independencia de las dos naciones. 5. Tras el golpe de estado en Portugal que ocurrió en 1974, esa nación empezó a abandonar su imperio colonial, y las islas de Cabo Verde obtuvieron su independencia el 5 de julio de 1975. 6. Cabo Verde y Guinea-Bissau compartían bandera e himno nacional, y su presidente, Luis de Almeida Cabral, era caboverdiano. Permanecieron unidos hasta que un golpe militar en Guinea-Bissau derrocó a Cabral en 1980, lo que provocó un profundo resentimiento en Cabo Verde, y eso llevó a la separación de los dos territorios. 7. Santo Antao es la segunda isla más grande de la región y es muy popular entre los excursionistas, pues proporciona un terreno perfecto para probar la resistencia de los exploradores y sus habilidades en una isla vertical que tiene cañones y valles. 8. Pico de Fogo es el pico más alto de Cabo Verde, y se eleva a 2.829 metros sobre el nivel del mar. Sale de un antiguo cráter conocido como Ja das Caldeiras, que se formó cuando unos 300 kilómetros de la isla colapsaron y se deslizaron hacia el mar. Este pico entró en erupción por última vez en 2014. 9. La mayoría de los caboverdianos tienen antecedentes tanto africanos como portugueses, y la población de expatriados del país es mayor que la población nacional, debido a las repetidas sequías que experimentó el país durante la mitad del siglo XX, que provocaron una fuerte emigración de la población local, que se mudó a Estados Unidos, Europa, otros países de África y América del Sur. 10. El arcipiélago tiene un pequeño museo dedicado a preservar la memoria del luchador social Amílcar Cabral, líder del movimiento de independencia en Cabo Verde y en Guinea Bissau, y medio hermano del primer presidente de la nación. Amílcar fue asesinado en 1973. 11. El maíz es el alimento básico en este país, y el cachupa es el platillo nacional, que consiste en un estofado cocinado lentamente con dos tipos de maíz, tres o cuatro variedades de frijol y pescado o carne. 12. Las islas tienen más de 100 especies de aves, entre ellas el vencejo de Alexander, la garza imperial, la alondra de raso, la curruca caboverdiana, el gorrión del lago y la pardela caboverdiana. 13. Hay dos clasificaciones para las islas de Cabo Verde, Barlovento y Sotavento. Las islas de Barlovento son Santo Antao, Sao Vicente, Santa Lucia, Sao Nicolau, Sal y Boa Vista. Las de Sotavento son Mayo, Santiago, Fogo y Brava. 14. El archipiélago es el tercer sitio de anidación más grande de tortugas caguamas entre junio y febrero. Es ilegal capturarlas, ya que es una especie en peligro de extinción. 15. Solo entre el 10 y el 11 por ciento de la tierra de las islas es apta para la agricultura, así que el 90 por ciento de todos los alimentos que se consumen en Cabo Verde son importados. 16. Sal, una de las islas de Barlovento del archipiélago, recibe más turistas que cualquiera de las otras islas. Es famosa su hermosa playa que se extiende a lo largo de 8 kilómetros de costa. 17. Cabo Verde es uno de los mayores receptores de ayuda per cápita del mundo, pues diversos proyectos para la expansión de sus capacidades portuarias y aeroportuarias, así como para modernizar su industria de procesamiento de pescado, son financiados por la Unión Europea y el Banco Mundial. 18. Gracias a las aguas cristalinas y a los vientos naturales, la costa que rodea Cabo Verde es uno de los mejores lugares del mundo para practicar windsurf, kitesurf y buceo. 19. La isla de Santo Antao es una de las islas más pintorescas del archipiélago y es ideal para practicar senderismo, por sus montañas, valles y bosques que ofrecen varios tipos de senderos y distintos niveles de dificultad. 20. El cráter Pedralume es un gran cráter volcánico que actualmente está lleno de agua salada, por lo que es un destino preferido de quienes buscan aguas muy cálidas para nadar. Este lugar tiene un contenido mineral más alto que el mar muerto, así que flotarás automáticamente en el agua. 21. Cabo Verde fue el primer lugar que visitó Charles Darwin en su viaje a bordo del HMS Beagle, barco en el que Darwin dio la vuelta al mundo desde el 27 de diciembre de 1831 hasta el 2 de octubre de 1836. 22. La gran variedad de especies animales y vegetales que Darwin vio en el viaje fue lo que lo llevó a desarrollar su famosa teoría de la evolución por selección natural. Aunque el Beagle había llegado antes a Tenerife, hizo su primer desembarco en Praia, la isla volcánica de Santiago, el 16 de enero de 1832. 23. Darwin pasó tres semanas en Cabo Verde y quedó fascinado por la diversidad del paisaje volcánico y arenoso. Fue justamente en esta región donde se dio cuenta de sus propias habilidades en geología. Otro aspecto que maravilló a Darwin de Cabo Verde fue la abundancia de naranjas, plátanos y tamarindos, frutos que en esa época eran todo un lujo en Reino Unido. 24. El escudo de Cabo Verde se convirtió en la moneda del país en 1914, cuando reemplazó al real de Cabo Verde. Actualmente el escudo de Cabo Verde está vinculado al euro, y curiosamente se usa el símbolo del dólar en lugar del punto decimal. Así que, para escribir 10 escudos, se debe poner 10$00. 25. Desde finales del siglo XVI, las islas han sido azotadas por sequías y hambrunas desastrosas. Además, el país cuenta con muy pocos recursos naturales y sufre escasez de lluvias y agua dulce limitada. Las sequías de la primera mitad del siglo XX provocaron que miles de Cabo verdianos murieran de hambre, como resultado de la hambruna. 26. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Cabo Verde es uno de los países más vulnerables al cambio climático, con una baja capacidad de adaptación. Los modelos de predicción sugieren que se pueden esperar aumentos de temperatura de 4 grados centígrados y disminuciones en las lluvias de hasta un 20% para 2100. 27. El portugués es el único idioma oficial de Cabo Verde, y se usa en la prensa, los medios de comunicación, la educación superior, el sistema judicial y los servicios públicos. Sin embargo, prácticamente todos los caboverdianos hablan criollo-caboverdiano o criolu, un idioma de base portuguesa con influencias africanas. 28. A pesar de que han participado en los Juegos Olímpicos de verano desde 1996, Cabo Verde nunca ha ganado una medalla, y en los Juegos Olímpicos de invierno nunca han participado. 29. El único sitio en la lista de patrimonio de la UNESCO que se localiza en Cabo Verde es la Cidad de Vela, centro histórico de Ribeira Grande. Esta ciudad fue puerto y lugar de parada de dos navegantes históricos, Vasco de Gama, en su ruta hacia la India en 1497, y Cristóbal Colón en 1498, cuando se disponía a hacer su tercer viaje hacia América. 30. El murciélago orejudo gris es el único animal autóctono de Cabo Verde, y representa alrededor del 20% de la población de mamíferos del país. Este murciélago es conocido por sus particulares orejas largas, y ha vivido ahí desde antes de que las personas poblaran las islas. 31. El grogue es el licor nacional de la región. Está hecho completamente de caña de azúcar y tiene un contenido de más de 40% de alcohol. Su sabor es similar al del ron, y normalmente se sirve solo, pero también puede usarse para cócteles. 32. Como en Cabo Verde no hay ferrocarriles, la mayor parte del transporte en el país se realiza por aire o por carretera. 33. Se estima que en la región hay una cabra por cada dos personas, y esto se debe a que cuando los portugueses llegaron, llevaron consigo a estos animales. Las cabras viven en las islas desde entonces, y son muy importantes para los agricultores porque producen leche. 34. En este país se considera de mala educación comer en público sin compartir la comida, así que la mayoría de los caboverdianos se preocupan por tener suficiente comida para compartir con todas las personas que les rodean. 35. La bandera de Cabo Verde consiste en dos franjas horizontales blancas por encima y por debajo de una franja horizontal roja en la mitad inferior de un campo azul. Un círculo de 10 estrellas doradas está centrado alrededor de la franja roja y representa a las 10 islas principales. 36. Brava es una pequeña isla conocida como la Isla Jardín de Cabo Verde, porque hay muchas plantas y flores tropicales. En el lugar no hay playas, solo acantilados, y se puede visitar para caminar por sus montañas. 37. El dictador italiano Benito Mussolini compró los derechos para construir un aeropuerto en sal Cabo Verde, porque necesitaba recargar de combustible su avión en los vuelos entre Europa y América del Sur. Portugal le compró el aeropuerto en 1945. 38. Se abrieron túneles en el cráter de Pedra de Lume para facilitar el transporte de la sal que se sacaba del área. En 1919 se construyó un tranvía que tenía como finalidad llevar la sal hacia el puerto. 39. El mayor puerto de las islas se encuentra en Mindelo, en Sao Vicente. Este puerto de aguas profundas tiene capacidad para embarcaciones de tamaño considerable y ha sido utilizado como estación de servicio desde el siglo 19. 40. La pérdida de suelo a través de la erosión es un problema muy serio que enfrenta Cabo Verde. Desde la independencia se ha llevado a cabo una campaña nacional para prevenir la erosión, y se ha promovido la reforestación. 41. Entre los pobladores de las islas hay una minoría africana que incluye a los pueblos Fulani, Valante y Mandiaco. Una pequeña población de origen europeo incluye descendientes portugueses, así como italianos, franceses e ingleses. 42. También hay un número considerable de descendientes de judíos sefaradíes que fueron expulsados de la península ibérica entre los siglos XV y XVI durante la Inquisición, así como de otros grupos de judíos comerciantes que llegaron en el siglo XIX desde Marruecos. 43. La mayoría de la población católica romana, y en la práctica el catolicismo se enriquece con elementos africanos. La celebración de los días santos, por ejemplo, puede ir acompañada de tambores, procesiones, máscaras y bailes al estilo africano. 44. El país en general depende del combustible de petróleo importado y a nivel local la mayoría de las necesidades energéticas domésticas se cubren con el uso de leña. Aunque esto resulta una amenaza para el medio ambiente, por lo que se han buscado energías renovables que puedan aportar el recurso y causen menos impacto. 45. Solo existen algunas industrias de pequeña escala en Cabo Verde, que incluyen costura, cerámica, minería, madera, bebidas y productos farmacéuticos. En algunas zonas también hay compañías de enlatado de atún y de procesamiento de mariscos congelados como la langosta. 46. Como Cabo Verde depende de los alimentos importados, sus principales importaciones incluyen cereales, frutas y verduras. También se importan los combustibles y los materiales para construcción. Portugal y España son sus principales socios comerciales, pero también mantienen vínculos con Holanda y Estados Unidos. 47. La mezcla cultural que forma la tradición artística de Cabo Verde es notable en la riqueza de sus tradiciones orales, que incluye narraciones conocidas como cuentos de No Lobo, en los que aparecen los personajes Ti Lobo y Chibinho, quienes tienen sus contrapartes en el folclor de África Occidental. 48. Las tradiciones musicales de África renacen en Cabo Verde como batuco, palabra derivada del portugués que significa golpear. Este género presenta diferentes ritmos, llamadas y respuestas interpretadas por un grupo de mujeres. 49. Cesaria Evora fue una de las músicas más populares de Cabo Verde, y es famosa tanto en las islas como en el extranjero por sus mornas y coladeras. Dos tipos de baile. 50. Desde principios de 1990, Cabo Verde ha sido una democracia representativa estable, y se ha mantenido como uno de los países más desarrollados y democráticos de África. Dale a like si te ha gustado y suscríbete con la campanita activada para volver a verte por aquí. Y no perderte nuestros videos. En este video de Tanzania, puedes seguir aprendiendo con uno de los países más visitados del continente. ¡Gracias! ¡Gracias!